Yo os he enseñado cómo hacer rebase para modificar un poco el orden en el que se hacen los commits, pero si queremos más personalización que la que nos ofrece rebase o la que nos ofrece alternativas como el cherry pick, tenemos a nuestra disposición un comando bastante versátil que es rebase pero con un parámetro más, menos sí, básicamente para hacerlo interactivo. ¿Qué podemos hacer con el rebase interactivo? Podemos hacer todo tipo de cosas con el repositorio, podemos cambiar el orden de los commits, podemos modificar el mensaje de un commit previo, podemos aplastar commits en un único commit. Lo único al igual que ayer tenéis que tener en cuenta una norma muy importante, si cambiamos el historial del repositorio cambiaremos sus hashes y si cambiamos sus hashes estamos básicamente alterando el grafo. No hagáis esto sobre código que hayáis puseado, lo repito una vez más porque si no alguien lo va a hacer y se puede liar muy parda, esto nunca se hace con código puseado, siempre se hacen con cosas locales, por ejemplo antes de pusear una rama para eliminar algún tipo de mensaje que no quieras que se quede ahí o reducir el número de commits para que no piensen que eres muy bestia. ¿Cómo haríamos para hacer un rebase interactivo? Muy fácil, ahora mismo tenemos un repositorio que se encuentra en esta situación. Hemos agregado cuatro commits anteriormente con los cambios A, B, C y D. Vamos a ver si podemos hacer una forma de aplastar estos cuatro commits para que se queden en un único commit. Para ello lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar cuántos commits son los que vamos a modificar. Por ejemplo, yo quiero modificar los últimos cuatro commits, así que tengo que ejecutar git rebase menos sí en la rama master sobre head menos cuatro. Automáticamente me va a aparecer esta interfaz en BIM y básicamente tengo a mi disposición ahora mismo un editor de textos en el que tengo que decirle a git qué es lo que quiero hacer. Y aquí es donde vienen las cosas complicadas porque puedo hacer un montón de comandos, los tenéis aquí y se lo tengo que decir a través de estas líneas que veis aquí, lo cual honestamente no es lo más cómodo del mundo. De hecho, si no os encontráis cómodos, este sería el único caso en el que incluso me conviene recomendaros que utilicéis alguna herramienta gráfica para hacer esto. Pero bueno, cosas que podemos hacer con el revise interactivo, por ejemplo, pick para dejar un commit tal y como está, reward para cambiar el mensaje de un commit, edit para modificar un commit, squash para aplastarlo, o fix up para eliminar el log del mensaje. Este es nuevo, de hecho, ni siquiera le conocía. Pero bueno, cosas que podemos hacer. Imaginemos que queremos cambiar el orden de los commits, vete tú a saber por qué. Podemos cambiar el orden de los commits con facilidad, por ejemplo, yo voy a eliminar esta línea de aquí y la voy a meter aquí, ¿vale? Para que queden ABCD. Y ahora lo guardo, se pone a hacer el revise y ahora si examino el log, como veis, quedan ABCD. Ya no quedan como estaban antes, por Dios, el ratón no sé qué le pasa hoy. Si miráis el log ahora mismo y lo comparáis con el log tal y como era hace minuto y medio, veréis que han cambiado los hases. Entonces, tened cuidado con esto, ya digo una vez más, no hagáis tonterías con esto. Otra cosa que podemos hacer con revise, por ejemplo, es aplastar commits y para eso tendríamos que utilizar mismamente squash. Supongamos que lo que quiero es eliminarme tres commits y hacer que todo aparezca como un único commit. Pues yo puedo coger de los commits que no me interese y quitar la palabra pick, tal que así, y reemplazarlo por squash. Y esto lo tendría que repetir, evidentemente, para todos los commits que me quiera descartar. Y como veis, estoy dejando un último commit arriba del todo que pone pick y que no lo estoy modificando. Eso es porque este es el commit en el que quiero incrustar los otros tres. Y cuando yo guarde los cambios, después de hacer mi squash, me va a preguntar por un mensaje del commit global, es decir, para el commit que acabo de generar. Evidentemente no me interesa dejar aplica cambio A, porque la gente dirá, ¿qué es A? ¿por qué no P? ¿por qué no C? ¿por qué no D? Así que simplemente lo voy a cambiar por aplica un cambio muy gordo, básicamente, guardo. Y a partir de este momento tengo mi nuevo commit aplastado. ¿Veis que se ha convertido en un único commit? Evidentemente se pueden hacer más cosas con el rebase interactivo, pero bueno, estas son las más importantes, cambiar el orden, por ejemplo, de un commit. Hay una cosa que no he dicho y es una lástima, y es que cuando cambias el orden de un commit, lo único que cambias es el orden de los punteros, pero por ejemplo, no cambia la fecha. Entonces pueden ocurrir cosas como que un commit que esté más abajo en el grafo sea más nuevo que un commit que esté arriba en el grafo. Es una locura realmente, pero bueno, estos son los casos de uso más interesantes que yo considero que tiene Git rebase interactivo. Si queréis más tenéis la documentación oficial de Git en el libro Gitbook, que podéis encontrar de forma gratuita en la página web oficial de Git, en gitscm.com. Y también podéis imprimir el libro, podéis comprarlo en Amazon incluso si os apetece, pero bueno, básicamente es eso. Espero que os haya gustado en general esta serie y a ver si hago una temporada 2 hablando de más conceptos que a mí me he dejado en el tintario y que también serán un poquito más avanzados, pero igual de interesantes.